Hola, ¿qué tal? Entre las noticias más importantes del mundo de la tecnología, una nueva red zombie, una botnet, como también se les conoce, fue descubierta por Microsoft, un poco por error, pero lo importante es que esta red zombie es en sistema operativo Android, en dispositivos Android, pueden ser tablets o pueden ser teléfonos. Todo empezó cuando Terry Zink, uno de los investigadores de Microsoft, empezó a recibir muchos correos no deseados, spam, que venían al parecer desde una dirección de Yahoo, cuando el ingeniero de la compañía empezó a anotar demasiadas personas que le mandaban este tipo de correo, hizo una investigación, empezó a seguir las migajas, las ciber migajas de pan, hasta llegar al origen de estos correos, y se dio cuenta que venían efectivamente de una red de bots, pero desde sistemas operativos Android. Según Zink, el estudio y el análisis que ha llevado a cabo, esta red zombie está operando en Tailandia, Venezuela, Chile, Oman, Líbano, Indonesia, Filipinas, Rusia, Arabia Saudita y Ucrania. Esto es porque el nivel tecnológico en estos países es aún emergente, y las personas que tienen un dispositivo Android buscan no comprar o bajar artículos de la tienda oficial, pagar por ellos, sino tiendas gratuitas, aplicaciones gratuitas, y es ahí donde los hackers ponen este programa para que se ha descargado. Esta botnet podría convertir a todos estos teléfonos y dispositivos Android en una gran amenaza para hacer ataques cibernéticos, pero ahora desde dispositivos móviles, así que los teléfonos también necesitan ser cuidados, también necesitamos ver qué aplicaciones bajamos y de dónde está botnet, descubierta por Microsoft. Pasando a otras cosas rápidamente, HP ganó la patente, Hewlett Packard, de las pantallas transparentes en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos hoy se dio a conocer que esta firma ya tiene la patente de algunos de sus dispositivos que registró para utilizar pantallas transparentes. En el CES de este año vimos ya algo de Samsung, y tal vez algunos recuerden que HP justo en una película del año pasado, de Hugh Jackman, de unas peleas de robots, utilizaban unas supuestas tablets transparentes que eran de HP. Bueno, este concepto que se utilizó en la película es algo que sí quieren hacer, que ya está patentado. Samsung ahora tendrá que tal vez pagar por esta patente, al menos en Estados Unidos. En Internet ya hay algunos diseños desde el año pasado, algunos bosquejos de cómo funcionarían pantallas transparentes para tablets, para computadoras. El futuro ya no es ciencia ficción, ya lo tenemos prácticamente en nuestras vidas, y más con este registro de la patente de HP, pantallas transparentes. Para terminar, si ustedes actualizaron sus aplicaciones en su iPad o en su iPhone, algunas de ellas, y al volverle a dar clic, al querer abrirlas, simplemente se apagan, se crashean, como se dice, de manera inmediata, no, no es su iPad, es un error que aún Apple no ha sabido descifrar, no ha dado a conocer realmente qué es lo que está pasando. Todo empezó cuando Marco Armen, el creador de una de estas aplicaciones de Instapaper, empezó a recibir muchos correos de que al actualizarse ya no servía su aplicación, le preguntó a Apple, Apple como que le dijo, sí, ya estamos viendo, resolvió el problema en su aplicación, pero no le dio mayor respuesta. Algunas de las aplicaciones afectadas por esta actualización son FlixSocker, Redshift, Gaia GPS, Angry Birds, Space HD, la versión gratuita, Pinball Maniacs, Stack the States, The Read No, Foster, MoFo, Melodies Pro, Cincy Mobile, Dolphin HS, Browser, bueno, muchísimas. Así que yo diría que no actualicen ahorita su iPad, no actualicen ahorita todas estas aplicaciones en su iPhone y en su iPad, esperen a que tengamos una respuesta oficial, porque si no, de repente ya no van a servir, y si ya es de lo que la actualizó y tratas de abrir una aplicación y simplemente ya no abre, se cierra, bueno, pues esta es hasta ahorita la respuesta, esperemos que muy pronto haya algún posicionamiento oficial de parte de Apple. Hasta aquí las noticias más importantes del mundo de la tecnología, nos vemos muy pronto.